¿Qué onda raza? Este es un video más de Tabo Grill El día de hoy nos vamos a aventar una mojarra sarrandeada al carbón Acompáñenme a ver este video Bueno raza, lo primero que vamos a hacer es agregar una cucharadita de sal Vamos a agregar también una cucharadita, media cucharadita de hoja de laurel Vamos a agregar una cucharadita de ajo Pimienta en polvo, granulada de preferencia En este caso, en lo personal, yo voy a aventarle un poquito de chile de cheltipín Queremos que tenga un toque picozón Algo así ¿Qué es lo que procede raza? Fácil y sencillo, vamos a tratar de juntar todos nuestros ingredientes Como siempre lo hemos dicho, que sea una sola masa, una sola forma Un solo ingrediente De esta manera Aún le falta todavía ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Metemos Nuestra piedra al molcajete Vamos a agregar un poquito de aceite de oliva Al tanteo Tenemos que tener una masa líquida Cremosa Si se nos comienza a secar, agregamos más No pasa absolutamente nada Ya que si se nos hace más líquido Pues es fácil repararlo Aventamos un poquito más De lo que estamos utilizando Puede ser un poquito más de ajo Un poquito más Más de hoja de laurel De sal De sal o pimienta Para poder espesar Algo así yo creo que está correcto Bueno raza, vamos a empezar a preparar nuestra mojarra Pero antes de eso Hoy quiero cocinar con la gorra de nuestros amigos de Logistic Reels Invitados al programa Equipos fundadores Y es un placer Portar su gorra el día de hoy Comenzamos con la receta Que es lo que hay que hacer Como siempre raza Unos cortes a nuestra mojarra Esto para ayudar a la cocción Y que nuestro marinado pueda penetrar más En nuestra proteína En nuestro caso Nuestra mojarrita Tenga un sabor más intenso Algo así miren En este caso voy a utilizar yo una como esta Una zarandera Una talla No sé como la conozcas en tu lugar De origen Yo ya aprendí que tiene diversos nombres Y es respetable Que es lo que vamos a hacer Con una brochita Con una cuchara y una brocha Vamos a sazonar Nuestra mojarrita de esta manera Así está muy bien Vamos a ingresarla A nuestra zaranda Con esto por abajo Y marinamos El lado que nos falta Hay que cubrirlo bien Que no quede nada Sin marinar Ya está nuestra brasa ahí lista Para aventar nuestra mojarrita Allí al asador Y recuerden que nosotros Prendimos el carbón el día de hoy Con un iniciador de megamacho Ok Vámonos a la parrilla raza Raza ya está nuestra mojarrita en la parrilla Hay que recordar esto raza Es un pez Es marisco Es una proteína Algo frágil Hay que recordarlo Que no podemos tener la brasa muy alta Tampoco podemos tenerla A fuego Totalmente radiante Aquí tenemos ya la brasa Muy baja Y hay que tener cuidado Hay que estar revisando Que no se nos vaya a quemar Miren Como está agarrando ese doradito Y lleva en el asador Aproximadamente Algunos dos minutos Ok También recuerden Que hay que tener nuestra brochita Con sazonador Con nuestro marinado Para estar hidratando constantemente Para que no se nos vaya a resecar Nuestro pescadito Bueno raza Vamos a voltear Nuestra mojarrita Miren como va quedando Bien doradita Le dimos nada más Aproximadamente Unos tres minutitos Por el lado pasado Vamos a volver A marinar Por la arribita Que no se nos vaya a resecar Y ahorita continuamos Bueno raza Ya le dimos A nuestra mojarrita Sus tres Tres minutos y medio Por el lado Y aquí tenemos Nuestro resultado Mira nada más Vamos a presentarla A nuestra tablita Mira que chula Bueno raza Ya tenemos montada Nuestra mojarrita Sarandeada aquí a las brasas Con un sazonador Un rub casero Que nos aventamos Y bueno ¿Qué te falta? Ya sabes La indiscutible mordida Acompáñame a darla Mira nada más Se deshace solita A pellizcones Como diría el viejo Mira nada más Raza Recomendada 100% Me voy más que satisfecho Con esta receta Tienes que hacerlo En tu casa Si te gustó esta receta Regálanos un like Un compartir Si tú te atreves A recrearla en casa Coméntanos aquí abajo Que tal te fue Nos vemos en la próxima I James I de en la última I de en la próxima I de en la próxima